¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la devolución del 50% de un nuevo plan del gobierno. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Luego de los buenos resultados de la primera edición del programa Previaje, el mecanismo de devolución del 50% de gastos en viajes y turismo, el gobierno se prepara para lanzar, a mediados de agosto, una nueva edición con foco en la próxima temporada de verano. Según anticiparon desde el Ministerio de Turismo, los créditos por las compras realizadas estarán disponibles para ser utilizados a partir de diciembre de este año. El mecanismo para acceder a la devolución del 50% de los gastos será similar al de la edición anterior. Por las compras realizadas ante prestadores turísticos inscriptos en el programa, alojamientos, agencias de viaje, transporte o excursiones, entre otros, se recibe un crédito equivalente al 50% del total que se acredita en una tarjeta o billetera electrónica del Banco Nación y que luego puede usarse para adquirir servicios turísticos en gastronomía, entretenimiento o cine y teatros. Los créditos ya podrán usarse a partir de diciembre de este año, con lo que se abarca un mes más de la temporada de verano. El programa anterior se había implementado en septiembre y los créditos podían usarse a partir de enero. Ahora, según anticiparon, los créditos ya podrán usarse a partir de diciembre de este año, con lo que se abarca un mes más de la temporada de verano. En esta nueva edición, el programa también tendrá más fondos disponibles. Una novedad es que los créditos obtenidos en la tarjeta previaje por las compras realizadas también podrán usarse en actividades culturales, como espectáculos teatrales y musicales, centros culturales, salas de cine, venta de tickets online y artesanías, entre otros. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.